Vamos a ver, yo no voy a juzgar lo que hace el presidente de la Generalitat en el exilio porque me parece que no me compete y además seré irrespetuoso por mi parte. Yo solo hago una apelación general, pero no dirigida al presidente, sino dirigida a todo el mundo. Nosotros, alguien lo definió así en un artículo en un determinado periódico del país, estamos manteniendo un prudente silencio. Y entonces, ¿por qué? Porque nos parece que hay que hacer como una obra de orfebrería si queremos construir un bloque que dé continuidad a un gobierno que, evidentemente, también tiene la pelota sobre su tejado. Es decir, que alguien aspire a gobernar sin dar nada a cambio, pues tampoco es muy razonable. Entonces, yo la apelación que hago es, y ahí me voy a mantener, nosotros seguimos insistiendo en una receta que a nosotros y a nosotras nos ha ido bien. Poco ruido y mucho trabajo. Poco ruido y mucho trabajo. Sobre lo que vamos a pedir, nosotros ya dijimos el día de la noche electoral y durante toda la campaña que nosotros y nosotras íbamos a apoyar la investidura de Sánchez. Yo sé que en la política convencional hay gente que piensa que otra estrategia es mejor, que es la estrategia de poner líneas rojas en público. Nosotros y nosotras pensamos que esto no es así, pero es totalmente respetable y totalmente legítimo. Nosotros no trabajamos así en términos políticos, lo cual no quiere decir que sea mejor o peor, es que no es nuestro estilo. ¡Gracias!